Buen día. Día 3, en dirección a Bajo Caracoles. Me quedé en una casa abandonada, pero no dentro de la casa, sino que un poquito más lejos de la casa. Dormí plácidamente. Me encontré otro ciclista, el Feña, de Concepción. Dos años viajando. Fue buena la conversación que tuvimos. Él se coloca Kiltron Nomad ahí en Instagram para que lo sigan, sus travesías. Él iba en dirección al sur y nos quedamos conversando un buen rato. Y me comentaba de que sí, esto efectivamente son los, los famosos 70 malditos. Son 70 kilómetros de ripio antes de empalmar nuevamente pavimento. Así que avance ya como 20, 30 kilómetros. Dentro de esos 70. No está tan maldito como la Ruta 7. Como la Provincial 7, en realidad. No la Ruta 7, que es carretera austral, que es hermosa. Así que todo bien. Quiero intentar llegar hoy día al Lago Gadriel. Y ahí hacer un stop. Detenerme uno un día. O sea, quedarme un día descansando. Así que estoy haciendo un surtido de mezcla de lentejas con con fideos y arroz. Van a ser las 9 de la mañana. Todavía no aparece el sol, pero sí, ya están apareciendo los rayos del sol. Así que bien. Desperté de corrido dormí como de la siete y media, ocho, hasta como las cuatro de la mañana. Cuatro de la mañana. Esa es mi actividad nocturna, en realidad. Y por eso no se me hace tan tedioso editar. Porque yo disfruto harto de editar. Y cuando me despierto a las cuatro de la mañana, significa que ya como que dormí todo lo que tenía que dormir. ¿Y qué actividad hacer? Ahí agarro el teléfono y me pongo a arrastrar todos los videos que tenía y con la mente sumamente limpia, sin nada. Así empiezo a entretener y me empiezo a descubrir las historias que hay detrás de cada grabación. Es interesante ese proceso. Y no sé, a las 6, 7 de la mañana ya tengo un video hecho, estrenado por mí mismo, visto por mí mismo. Y con ansias, así, oh, mire, cómo quedó. Así que me entretengo bastante haciendo eso. Nunca se ha transformado en algo que tengo que... Y por eso hago los videos tan rápido también. No dejo pasar mucho tiempo. Voy como súper con los videos pillados. Y eso es bueno, porque no ocupo más batería extra. Ya. La clave de la edición. Ahora a que salga esa comidita y a ponerle. 10.44, retirándome de mi campamento improvisado. Corre viento, pero vamos a avanzar. Esa es la misión de hoy. Avance. Da lo mismo cuanto. Así que... Y tengo que recargar agua. No sé dónde, pero encontraré agua por ahí. Siempre hay agua. Las soluciones siempre están a la mano. Antes de que se transforme en el problema. Porque muchas veces se transforman en problemas. Antes así como, oh, ¿qué voy a hacer? No tengo agua. Agua habrá en alguna parte del camino. Ya he ido reconociendo este lugar. Y sé que puedo encontrar agua. Y tengo agua suficiente para avanzar unos 50 kilómetros. Y en esos alrededores o pasar algún vehículo y le hago el gesto internacional de agua. Pero no es ningún problema. ¡Bom! ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos el dulce sonido del agua. Ya. Aquí tengo donde recargar agüita. Y seguimos. Siempre, siempre, siempre habrá... un lugar. Siempre hay solución por algo que nunca fue problema. ¡Vamos! Nuevamente, yo oí el viento. Nadie en el camino. Y un gran camino adelante. Cosas que hacer no faltarán. Y la más básica, andar. Este es mi gimnasio diario. Me levanto en la mañana. Me subo, como, desayuno bien. Con lo suficiente para poder tener energía. Y ¡Bum! Este es mi gimnasio. No soy muy defensivo en el futuro, pero... Este tipo de cosas... Así que... El futuro sea... Más promisorio. En cuanto a la salud. ¡Vamos! ¿Querán sentirse chiquitito? Vengan por una ruta de este corte. ¡Igual no está tan malo! Hay hartos... Harto neumático reventado. Hay poquita fauna. O anacos por aquí, por allá. Poco lugar para refugiarse, pero... Este otoño... Mayo ya. Ocho de mayo. El clima es muy distinto. O me ha tocado. Muy distinto. Las temperaturas no son tan bajas como... La zona sur de Chile. Hay temperaturas de cero grados, pero es... Es como una... Algo muy similar al altiplano. Chile no. Pero... Apacible. Apacible todo. Nada de vehículos. Nada de nada de vehículos. Poca agua también. Pero siempre hay lugares para... Para abastecer. En un giro inesperado de situaciones... Se ha puesto re entretenido hasta... No sé, los últimos 30 kilómetros. Estoy todo el rato bordeando... El lago Gadriel. Y tengo la esperanza de que... Exista una metida en el lago Gadriel. Ahí me pretendo quedar hoy día. Pero... Se puso re entretenido. Subía, bajada. Subía, bajada. Ha estado re bueno el... El camino. Sigue habiendo como sectores... Muy así... Reventados. Pero para la bicicleta... Se mueve re bien. Así que... Me ha mantenido muy entretenido. Esa es una de las gracias... Que tiene el Ripio. De que es más entretenido... Que el pavimento. Que el asfalto. El asfalto es como medio monótono. Y de repente más... El sector así como medio... Medio pampa. Medio desértico. Se pone más monótono. Pero... Esto vino a dar... Un poco de... Alegría... A mi corazón. Y como les digo... Fue algo... Como que... Abruptamente... Cambió el... De venir así como medio... Lateado... Me... Estoy dando re entretenido. Y... Y tengo el asfalto de que... Estoy viendo el lago... Un poquitito más allá. Y sé que estás en el lago allá. Y ese lago es fuente de agua. Pues... Es fuente de que me pueda descansar. Intentar pescar. Tocar guitarra. Darme ese relajo. En... En un lugar tan aislado. Así que... Me tiene motivado y... Y veo con buenos ojos... Estos kilómetros que me quedan. Son... Van a ser las 4 de la tarde. Me quedan como... 2 horas de luz. Así que... Y tengo... Energía a tope. Así que... En cuanto a... A mi... Personalmente. Así que... Vamos. Todavía no puedo dar con el... Se me pierde vista ya el lago Cardiel. Terminé... Los... Los 70... Malditos. Me... Me... Los carteles me dicen... Que... En 12 kilómetros más... Estoy en el lago Cardiel. Pero no pillo nunca el cruce. Y el GPS me tiraba hace rato... Que metidas para allá... Metidos para acá... Pero no... No hay ningún cartel. Así que... Vamos a ver. Ya empecé con el pavimento. Veamos... Acá está difícil... Buscar un lugar donde acamparse. Se ve... En todo plano. Estoy a 60 kilómetros de Gregores. Gobernador Gregores. Son como 5 horas... 4 horas... Vamos a ver qué pasa. Ya con Chalalora. Encontré... La ruta 29. Como sea... Ya me voy a acercar sí o sí. Dice... Lago Cardiel. No era Cardiel... Pero yo le decía... Cardiel. Ahí estamos. Lo fuimos por acá todos. 12 kilómetros me decía. Vamos a ver... Qué tan cierto es. ¡Vamos! Para el otro lado... No veía absolutamente ningún lugar... Donde poder acampar. Y por acá tampoco, pero... Por lo menos estoy más alejado... Y puedo... Tengo agua. Está lleno estos pozones... Igual... A pesar de que agua... Estancada... Se poco parece que llovió... Pero la puedo filtrar... La puedo hervir... Tengo ropa como para colocarle... Tres paños... Pasarla y pegarle un filtro... Y después hervirla. Lo que más tengo es gas. Así que... ¡Vamos! Vamos hacia donde me lleva esto... Lago Cardiel. Bienvenidos al lago Cardiel. Zona de pesca. Prohibido bañarse. Aguas profundas. Lago completo. Para mí, solo. Llegué... A un lugar... A un lugar... Hermoso. Como un galpón... Pero el galpón está... Está inundado. Así que... No lo voy a pescar el galpón. Tengo que ver... Donde instalar... La carpa. Y por ahora... Tengo que... Ver donde arma... Aquí cayó agua... Hubo como un aluvión... No sé qué... Qué es lo que pasó acá... Porque... Hay mucho... Sedimento... Y en el camino... Hubo como algún... Alguna caída... De hartas cosas... Este galpón está todo... Irundado. Y las personas... Que han venido para acá... Han venido dejando... Madera. Así que tengo madera... Leña... Para poder hacer... Fueguitos... Excelente. Emocionado... De poder llegar... Al lago Cardiel... Eh... No sé por qué tenía... Seguramente... Porque estoy acá en Argentina... Tenía pegado... El asunto de... De Cardiel... De... Así como de... De Cardiel... El camino... Era terminar... Sí o sí... Los famosos... 70... De Ripio... Los terminé... Y después... Me ahondé... Por 12 kilómetros... Extra de Ripio... Una vez saliendo... Para poder llegar... Al lago Cardiel... Que está... Un poco alejado... De la... Ruta... 40... ¿Vale la pena? Sí... Sí o sí... Vale la pena... Así que... Este era mi lugar... Para poder... Hacer un descanso... De un día... Después de... Tanto pedalear... Buenos días... Después de... 250... 50 kilómetros... Más o menos... Hoy día me voy a tomar... Un descanso... Acá en... El lago Cardiel... Así que voy a... A ver ahora... Cómo está el día... Está helado... Pero... Tengo ropa de abrigo... Tengo cosas para hacer... Y vamos a distribuir... Qué actividades... Tengo... Para hoy... Así que... Esa... Va a ser... La movida... Sí... Sí... Parte importante... De encontrar... De encontrar un buen lugar... Para... Tomar un descanso... Más largo... Es... Que... Aprovechar las características... Que tiene el ambiente... Aquí... En este lado... Como era un club de pescadores... Es un club de pescadores... Hayan varias... Cositas... Como para poder aprovechar... Así que... Estoy calentando agua ahí... Aquí... También... Hay... Madera... Así que... Tengo abrigo... Tengo leña... Agua... No voy a pescar... Porque me queda comida... Estoy a 60 kilómetros de... Del... De... Gobernador Gregorés... Así que... Voy a... Utilizar la comida que tengo... Eh... Ahora... Y después me voy a abastecer allá... En... En Gregorés... Eh... Está bastante helado... Y al estar bastante helado... Igual... Eh... El lago... Lo que vi... Hay que entrar... 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 Porque es bajito... Así que... El... Tendría que entrar a... A mojarme... Directamente... Estar un buen rato... Dentro del agua... Así que... Eh... La salud... Primero... Y hoy día... Ya estuvo bajo cero... Estuvo... Estuvo... Unos... Dos... Tres... Bajo cero... No está escarchando... Pero... Si... Eh... Se sintió el frío... Y ahora cuando bajé... Estaba todo congelado la... El agua... La... El agua que estaba... En esos pozos... Pero... Este es un buen lugar... Un muy buen lugar... Desde donde estoy yo... Hasta acá... Hay una buena cantidad de metros... Decidí quedarme arriba... Porque tengo más... Refugio del viento... Pero... Este... Es el lago... Cadriz... Ahora viene... La bicicleta... Con... En... Envases para el agua... Así que ahora voy a recargar... Agüita... Y parto nuevamente... Hacia mi... Refugio y campamento... Se puede observar acá... No hay nada de... Nada que me pueda... Refugiar del viento... Y también se puede dimensionar... Lo seco que está el... El lago... Se nota... Que es una marca... Super prominente... Arriba... De... De que... Era más arriba... El... 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 El caudal... Por eso... De hecho... Me quedé arriba... Pensando de que... Tenía... Pensando que era mar... Jeje... Que subía... Y ahora voy a cargar con... Con... Agüita todo... Hermoso... El... 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 Finalmente fue un día redondito, cociné un montón, tengo acá Acá estoy calentando agüita, ahí estoy cargando baterías Y allá me fui del lavado de ropa también, así que bien enjuague toda la ropa que tenía Estoy listo para partir, 11 y media, me costó levantar porque está corriendo un poco de viento Se levantó harto viento, está súper helado, pero me queda una subida de aquella Así que esa me va a servir para calentar el cuerpo ahora en la mañana Y como viento en contra, voy a tener entretención para entrar en calor Así que ahora partiendo, inicialmente no iba a entrar a Gobernador Gregorio Pero ahora sí voy a entrar más que nada para abastecerme de algunas cosas Estuvo muy bueno el campamento acá, ya recogí toda, no tengo basura en el fondo La que llevo son unos pocos tarros, así que todo bien Luego Cardiel, te pasaste, muy bonito Acá del fondo tengo la luna, no me alcanzan a notar Pero ahí está, el motivo de tanto frío también Ya, partimos Después de una prominente subida Ahora sí me despido del lago Cardiel Chao lago Cardiel, gracias por tanto Creo que estoy en el lugar más alto ya Hermoso, hermoso lago Cardiel Ahí con la luna No sé si alcanza a notar Y hacia allá el desierto que me convoca Yo nunca escucho música pedalendo Pero el hecho de que sean rutas tan desoladas Dije ya, voy a motivarme un poco Para escuchar una música Pero eran demasiados kilómetros en recta Me acabo de dar cuenta de una cosa Había como eslogan O una frase que se decía que la música era como una droga Y confirmó Escuché alturas de Machu Picchu De los Jaivas y ¡Pah! Reventé Así A la sensibilidad de la piel Los bajos Este paisaje se transformó todo Fue un viaje Un viaje De sensibilidad máxima Fue extraño Así que La música es droga Sí Confirmo Bienvenido a Gobernador Gregores Vamos Se me fue la luz Pero ya llegamos Ya llegamos